Presenta el micro del Dr. Martín Fernández, Hope Esthetic, cirugía plástica y reparadora de excelencia, medicina estética acompañada con tecnología de vanguardia, Avenida España 799, Clínica Modelo. Ya le damos la bienvenida, hola Doc, ¿cómo estás? Hola Cecilia, hola Andrea, ¿cómo les va? ¿Cómo van a ustedes? Hola, buen día, muy bien. Muy bien, muy bien. Bueno, el tema de hoy es tratamientos no quirúrgicos del contorno corporal y facial. A ver, ya nos entusiasmamos con este título. ¿Por dónde arrancamos? ¿Por el cuerpo o por la cara? Bueno, que lo decide el doctor. Bueno, un poco habíamos hablado en alguna de las columnas anteriores de las distintas tecnologías que teníamos en el consultorio y la íbamos a ir desarrollando uno por uno a cada uno de los equipos. Y hoy tocó el turno, ¿sí? Del nuevo equipo de Body Health. El equipo más novedoso que tiene, un equipo nacional. Esto nos trae muchísimas ventajas porque está aprobado por la ANMAT. Y no corremos el riesgo de tener algún problema como hay con algunos equipos chinos que andan dando vuelta por ahí, ¿sí? Que no sabemos realmente si cumple con todas las certificaciones. Tampoco tenemos por cuenta y no tenemos manera de poder calibrarlo. Claro. Este equipo que lo adquiriste hace muy poquito, nada más que de última, última generación. Es lo último que hay en el mercado. Sí, este es el equipo tope de gama de esta empresa y es el equipo más nuevo que hay en la ciudad de Tandil, sí, por lo menos por lo que nos refirió la empresa. De manera que estamos muy, pero muy contentos y aprovechando todas las ventajas y todas las virtudes que tiene para poder tratar no solo a los pacientes que desean un tratamiento no quirúrgico, sino también a veces para complementar los pacientes que se operan y después se les hace alguna terapia como para refinar los resultados. Claro. ¿Para qué tipo de tratamientos no quirúrgicos sirve esta aparatología, Martín? Este equipo es un equipo multiplataforma que nos ofrece la posibilidad, por ejemplo, de un tipo de tratamiento localizado en todas aquellas zonas que tienen un acúmulo de más de 5 centímetros de espesor. Generalmente sirve para el pantalón en silla de montar. No, a ver, Martín, ¿vos nos escuchás? ¿Me escuchas mejor? Sí, no, vos sabés que se nos entrecorta la comunicación y vamos a ver si la podemos mejorar. Si podemos lograr tener mejor conectividad. Y si no, lo hacemos telefónica. Sí, te pedimos intentar, bueno, y repasar nuevamente lo que nos estabas comentando, para qué tipo de tratamientos puede servir la aparatología. Ahí me escucha mejor. Sí. Ahí sí. Bueno, como les decía, este equipo es un equipo multiplataforma que dentro de las terapias que tiene, por ejemplo, una de ellas es el ultrasonido multifocal de alta intensidad. Sí que esto nos permite tratar zonas de adiposidad localizada, como puede ser el pantalón en silla de montar, el abdomen, el costado interno del muslo, sí que es una zona que a veces molesta y mucho. Y en todas esas zonas que tienen más de 2.5 centímetros de espesor, podemos aplicar esta terapia. Y con 4 o 5 sesiones vamos a empezar a ver cómo se va reduciendo de tamaño. Ay, qué bueno, 4 o 5 sesiones y uno ya ve la reducción. Sí, sí, muchas veces lo complementamos también con mesoterapia y esto evita que el paciente se tenga que hacer una liposucción, ¿sí? Ajá, sí, sí, que es bastante menos invasivo, imagino, ¿no? O sea, y una recuperación inmediata. Es mucho menos invasivo, es mucho más seguro, bueno, no hay, así es, así es, no tiene un lucro cesante, digamos, como sí tienen otras intervenciones. Claro. Pero además se le van cambiando los cabezales, también, bueno, las frecuencias y tiene otros usos más. Sí, otra de las terapias que se puede hacer es lo que es la radiofrecuencia monopolar, sí, acá lo que usamos es una plaquita metálica que ponemos en contraposición al cabezal en la zona que vamos a tratar y podemos tratar zonas mucho más amplias. Entonces, lo que va a hacer la radiofrecuencia es generar una resistencia en el tejido graso y va a romper la célula del adiposito, entonces después todo ese tejido adiposo se va a absorber y se va a eliminar ya sea a nivel hepático o por orina, ¿sí? Y también tenemos lo que es la radiofrecuencia multipolar, que en este caso tenemos cabezal facial y cabezal corporal. En el cabezal facial se trabaja solo con calor, el calor lo que hace es estimular el colágeno y la elastina y el fibroblasto para que produzca más colágeno y elastina. Y el cabezal grande, sí que es el cabezal que genera frío en superficie y calor en profundidad, nos sirve para utilizarlo a nivel facial y también para usarlo a nivel corporal. La ventaja que tiene este equipo es que con ese frío que genera sobre la piel, nos evitamos la posibilidad de que pueda llegar a generar una quemadura, ¿no? Claro, ¿este tipo de tratamientos está contraindicado para algún tipo de persona o cualquiera lo puede hacer? Sí, son tratamientos que no deben hacerse en pacientes que tienen cáncer o pacientes que están embarazados, pacientes que tienen marcapaso o no deben hacerse en la zona donde tienen algún tipo de implante, sí, ya sea implante por alguna prótesis metálica o también implante de silicona. En la misma zona donde está el implante no se deben hacer estos tratamientos. Bien. Sabemos que este aparato que es de última generación, bueno, tuviste que estudiar mucho porque tiene como muchas opciones que son realmente fantásticas y esto de modelar el cuerpo, que decía, se puede perder algunos milímetros, también para la celulitis, para la cara, digamos que las distintas funciones se van adaptando a lo que se quiera ir acomodando. Sí, esta es otra de las ventajas de contar con una empresa nacional que nos brinda la posibilidad de hacer una capacitación, es una capacitación bastante extensa e intensiva y puede ser presencial o a distancia y después tener un diploma lo cual certifica que has recibido todas las herramientas para poder utilizar el equipo, ¿sí? Esto también viene incluido con el equipo y no todas las empresas lo brindan, ¿sí? Claro. Esto es una seguridad. Claro, claro. Y a su vez también, digo, porque todo este, a ver, el avance tecnológico en este tipo de herramientas ayuda a que alguien no tenga que pasar por una intervención. ¿En qué casos sí o sí, bueno, la paciente o la persona dice, bueno, la verdad no, igualmente quiero ir a hacerme un arreglo mediante una cirugía? O sea, ¿hay casos en que realmente no puede, no sé, llegar a un resultado óptimo? Sí, siempre depende de lo que desea el paciente. Si el paciente desea un resultado bastante inmediato, digamos, y mucho más notorio, obviamente que tiene que hacerse la cirugía porque no hay nada mejor que eso. Pero hay pacientes que, bueno, por sus obligaciones, por sus tiempos, algunos porque temen al dolor o temen a la cirugía, prefieren no hacerla. Y bueno, esta es la alternativa. No van a obtener el mismo cambio, ¿sí? Pero el cambio es notorio. Cuando uno saca la foto del día cero y va sacando las sucesivas imágenes mientras va haciendo los tratamientos, va viendo que la mejora está. Esto, Martín, se hace en consultorio, es rápido y el paciente puede seguir con sus actividades normalmente. Sí, 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 esto se hace en consultorio y lleva alrededor de media hora, 40 minutos, y ya después el paciente sigue con sus actividades habituales. Otra de las ventajas que tiene el equipo es que tiene una función que se llama Dermogel, que es una terapia no invasiva de vacío de succión continua a caudal constante. Esto, a diferencia de otros equipos que aumentaban el caudal, que de hecho están hoy por hoy en el mercado y que se promocionan, por ejemplo, para tratar la celulitis y todo, se ve incluso que aumentan el grado de celulitis porque generan flacidez. El tema de que este equipo mantenga el caudal constante hace de que no traccione por demás esas fibras colágenas y no rompa esas fibras como para poder alterar el panículo y que la celulitis se agrave. Y para esto le colocamos una malla que es individual para cada paciente que va a incluir en el tratamiento, para que tampoco el cabezal esté en contacto directo con la piel, sino que tenga esta malla de intermedia entre la piel y el cabezal. Y también se puede usar esto a nivel facial para poder mejorar también el drenaje a nivel, sobre todo, de las bolsas y a nivel del rostro para que se vea mejor. Bueno, ahí vamos, ahí vamos las dos. A su vez. Dos por una. Dos por una con las bolsas. Y vamos anotando todo. Sí, nosotros vamos haciendo una tilde en cada cosa que va diciendo acá. Queremos todo. Yo quiero la malla esa. Igual, doctor, digamos, todo esto siempre que esté acompañado con buenos hábitos, buena alimentación, buena hidratación, hace que el efecto sea bastante más rápido. Obvio, como siempre. Un poco hablábamos la primera vez que hicimos la introducción de los tratamientos no quirúrgicos, era un poco acompañarlo de eso, ¿no? De actividad física, de una muy buena hidratación antes y después del tratamiento y una buena alimentación con el cuidado de la piel, como decimos siempre, con el protector solar y con cremas específicas para el rostro que tienen que ser indicadas por el sultano plástico o por el dermatólogo, dermatólogo especialista. Y no tienen que ser las cremas que uno compra en la góndola de un supermercado, ¿sí? Porque por ahí esas no son las indicadas para el rostro. Exactamente. Bueno, y tiene que ver, como siempre dice Martín, con un estilo de vida, ¿no? Que tiene que ver con la salud, con la salud física, con la salud emocional y después todo esto es como un complemento más, tomarlo como un hábito e ir mejorando aquellas pequeñas cositas que el cuerpo, por la edad, por el tiempo, va perdiendo o va sumando. Claro, sí. Es así. Y ahora a partir de abril, mayo, en la ciudad de Tandil, empezamos con todo lo que son los tratamientos faciales, porque ya baja un poco lo que es la radiación ultravioleta y ahí tenemos la posibilidad con este equipo de hacer microdermabrasión, que no es ninguna novedad la microdermabrasión, que es un peeling mecánico, pero lo que tiene de particular esto es que los cabezales son totalmente descartables, ¿sí? Son de tucteno y son hipoalergénicos y se usa el cabezal en ese paciente y se descarta. Los otros equipos lo que tienen que son cabezales reutilizables. Entonces se utilizan con un paciente, con otro, con otro, con otro. Y esto nos evita, sobre todo en esta época que estamos con el tema de las virosis y de tanto cuidar el tema de contagios, ¿sí? De no pasar ninguna enfermedad de una piel a otra, que es algo que con los equipos reutilizables podía suceder. Es muy importante. Y a su vez tiene también el tema de todo lo que es la estimulación del fibroblasto y de las plaquetas con el sistema de LED, que es la terapia lumínica, que es algo que viene de avance, que se empezó a utilizar sobre todo, habrán visto cuando los recién nacidos por ahí nacen con alguna alteración que los ponen debajo de una lámpara especial, ¿sí? Sí, bueno, todos esos mismos principios, hoy por hoy ya se aplican en estética, con excelentes resultados en el rostro, en el escote, para poder mejorar todo lo que tiene que ver con las arruguitas esas finitas que van apareciendo, el decoletage que aparece en la zona del escote. Esto ayuda muchísimo y es una terapia que no duele, que no quema y que se obtienen muy buenos resultados. Ahí vamos, otra tibia. Otra tibia. Otra tibia. Queremos todo, Martín. Claro, podríamos reservar varios turnos. Podríamos reservar un mes. Un mes. Intensivo. Claro, intensivo. Nos encantó. Y aparte, una y otra, digo, se pueden ir haciendo día a día, hay que esperar un tiempo prudencial entre sesión y sesión. Generalmente los tratamientos se hacen cada 15 días para la zona que se van aplicando, pero como el paciente desea mantener varias zonas o se va combinando con mesoterapia o con algún otro tipo de tratamiento, lo que le recomendamos a los pacientes es que lo haga de manera semanal para que no se les extienda demasiado en el tiempo. Claro. Martín, te agradecemos muchísimo, como siempre, bueno, contarnos estar a la vanguardia de la última tecnología, de todo lo nuevo, sobre todo en estos aparatos que, como dijimos, vamos a ir contando todo en cada charla que tengamos, en esta oportunidad no quirúrgico para aquellas personas que, bueno, que por diferentes motivos no lo quieran o como un complemento de eso. O no puedan también, ¿no? O no puedan hacerse una intervención. Así que, realmente espectacular. Te mandamos un beso y te esperamos en el piso nuevamente. Perfecto. Muchísimas gracias. Esto no se puede haber hecho, sino que confían y, bueno, es un poco la devolución de todo lo que dan, tratar de mantenerse actualizado y brindarles lo mejor, ¿sí? Sin duda. Gracias, el doctor Martín Fernández. Si ustedes tienen dudas, consultas, quieren sacar un turno, bueno, ahí los va a atender Esteban, que es su secretario, que es un divino también. Así que ahí van todos los datos. Presentó el micro del doctor Martín Fernández, Hope Esthetic, cirugía plástica y reparadora de excelencia, medicina estética acompañada con tecnología de vanguardia. Avenida España 799, Clínica Modelo. Gracias.